partida en la sexta en Golden Gate Fields trata de dominar al chileno Full of Luck pero ahora rebasa Mahi Mahi el 5 y el tordillo Bronze Warrior el 6 sale con intención también a buscar los primeros puestos por tercera línea Mahi Mahi bajándose la baranda domina al caballo Bronze Warrior en el tercero hay una pelea entre el caballo Full of Luck y el caballo Arch Prince cuando gira en la primera curva Mahi Mahi está adelante el número 5 con Azahel Espinosa a cuerpo y medio el tordillo plateado el caballo Bronze Warrior con Catalino Martínez lo acosa desde el segundo lugar el 2 Arch Prince está en el tercer puesto junto a Full of Luck el número 3 luego están avanzando al unísono el caballo Rocky Toth el número 1 y el caballo Engram el 4 24-2 un parcial razonable para la milla y 16 domina Mahi Mahi el caballo Bronze Warrior está ahí a medio cuerpo en el segundo puesto Arch Prince el 2 lucha el tercero con Full of Luck el número 3 y luego está el tordillo Rocky Toth último Engram el 4 49-1 la media milla el parcial es cómodo para Mahi Mahi y Bronze Warrior ataca por la parte exterior de la pista Arch Prince sigue luchando el tercero con Full of Luck y el tordillo Rocky Toth el número 1 se mueve bien desde el quinto puesto adelante ahora Bronze Warrior se lanza Full of Luck el número 3 y por dentro también trata de colarse Arch Prince en una carrera que va a ser disputada entran en la recta final adelante Bronze Warrior Full of Luck por fuera Arch Prince por dentro están luchando la punta domina la situación Bronze Warrior Arch Prince trata de colarse por la baranda Bronze Warrior por segunda línea y por fuera Full of Luck en gran final Arch Prince pasando por dentro gran carrera de Pedro Terrero el 2 Bronze Warrior en el segundo el 6 Full of Luck el 3 en el tercero y por fuera jektor el final el Tim Hol Beautiful olution el Indicor El Lindomen y